Sí, digamos, este es un decreto que se ha hecho a nivel nacional en el que se modifica la ley de tránsito. Para que se aplique acá en la provincia de Neuquén debe haber una ley que así lo haga y para que se aplique en cada uno de los municipios tiene que haber una ordenanza, incluido acá en Cutralcó. En Neuquén ya se hizo hace cuatro años esta experiencia y no fue buena. Fuimos a explicarle a los concejales por qué creíamos que no y efectivamente así fue, no se hizo lugar a esto. De todas maneras, para que esto se haga en provincia debe haber una ley de la legislatura y en cada uno de los municipios. Nosotros estamos en desacuerdo de eso porque la inseguridad no se combate poniendo un chaleco o un casco, sino que se combate con más controles policiales, con más control de parte de las autoridades y que eso también nos corresponde a nosotros como motociclistas. De tal manera que la inseguridad no se combate poniendo solamente chalecos, sino que además es necesario que todos los ciudadanos respetemos la ley, pero no de esta forma, porque esto es discriminatorio. Claro, parte de la suposición de que todos los que tenemos motos somos ladrones. Y no es así. ¿Van a hacer ustedes una presentación como organización? No todavía. No todavía. Hoy en la ciudad de Neuquén a las 5 de la tarde hay una manifestación grande de motos en donde vamos a decir no al chaleco, creemos que nuestros amigos de acá de la ciudad de Cutralcó también van a seguirnos en esto, porque esto no es propiedad de nada, de nadie o de una localidad o de nada. Esto es un problema de todos quienes tenemos motos, en donde estamos siendo discriminados y se nos está coartando nuestra libertad. También el decreto dice que debe haber una sola persona por motocicleta. Claro, exactamente, nosotros decimos no al chaleco, sí al acompañante, sí a los controles policiales. Las motos están hechas para andar de a dos personas, ¿por qué debo no hacerlo en una sola?